¡Suscríbete al canal! 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 Hazlo. Hiciste bien, Anakin. Era demasiado peligroso para mantenerlo vivo. Sí, pero no estaba armado. Un Jedi no debe comportarse así. Eso es muy natural. Él te cortó el brazo. Tú querías venganza. No es la primera vez, Anakin. ¿Recuerdas qué me dijiste sobre tu madre y los moradores de las arenas? Ahora vámonos antes de que lleguen más droides de seguridad. Anakin, no hay tiempo. Tenemos que salir antes de que sea tarde. Parece que está bien. Déjalo, jamás saldremos. Tendrá nuestra misma suerte.